Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Querida hermana, querido hermano, quiero que Dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón, para que invoques al Señor, que te colmará de mucha paz y fortaleza para este día. Celebremos las maravillas del Señor, que nos ha traído la consolación en el nacimiento de su Hijo, y aclamémosle lleno de alegría. Gloria a Dios en el cielo. Con los ángeles, los patriarcas y los profetas te alabamos, Señor. Gloria a Dios en el cielo. Con la Virgen María, Madre de Dios, nuestras almas proclaman tu grandeza, Señor. Gloria a Dios en el cielo. Con los apóstoles y los evangelistas te damos gracias, Señor. Gloria a Dios en el cielo. Con todos los santos mártires de Cristo, te presentamos nuestros cuerpos como una hostia santa. Gloria a Dios en el cielo. Con todos los santos, que han sido testigos de la iglesia, te consagramos nuestra vida de todo corazón. Gloria a Dios en el cielo. Como hijos que somos de Dios, dirijamos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. O Dios, que por medio de tu Hijo has hecho clarear para todos los pueblos la aurora de tu eternidad, concede a tu pueblo reconocer la gloria de su Redentor y llegar un día a la luz eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftal y Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal. Pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos, compartiendo este video en tus redes sociales. Le pido a la Virgencita que donde quiera que te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado. Le pido a la Virgencita que donde quiera que te gustó este canal de Padre Neftal y que te gustó este canal de Padre Neftal y que te gustó este canal de Padre Neftal. ¡Gracias! ¡Gracias!